A ver, a ver, a ver, tenemos que hablar, porque este es un video corto pero bastante importante. El COVID-19 no se ha ido, la lucha contra el coronavirus es una lucha que aún no ganamos, es más, estamos sumamente lejos de hacerlo. Me cuesta mucho creer que de verdad seamos tan estúpidos, me cuesta mucho creer que no seamos capaces de usar un pendejo cubrebocas. Me cuesta muchísimo creer que no sepamos lavarnos ni las manos, de verdad que no me cabe en la cabeza que no sepamos lo que significa sana distancia. O sea, ¿es neta? ¿Se han dado cuenta de que la gente se está muriendo? Y de que se está muriendo a montones. Ah, pero tú bien trancas, ¿verdad? Tosiendo y escupiendo en la calle y haciendo fiestas porque a ti no te pasa nada, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Aunque a ti no te pase nada y te infectes y seas asintomático, puedes infectar a alguien más y ese alguien más vaya que sí la va a pasar bastante mal. De verdad me cuesta entender que parece que no hemos entendido un carajo y es que... ¿Dónde está? ¿Dónde está, eh? ¿La han visto? ¿Saben dónde está? ¿Dónde demonios quedó nuestro sentido común? De veras, es que parecemos animales irracionales que no conocemos la elocuencia. De verdad, no ha acabado. De hecho nos está llevando la verga. Hay lugares que van de mal en peor. Y lo único que podemos hacer es reforzar las medidas que ya conocemos. De verdad se los juro, no es tan difícil. Acostúmbrense. Usar cubrebocas, mantener sana distancia, utilizar el estoruro de etiqueta, lavarse las manos, desinfectar sus alrededores. De verdad que no es tan difícil, no es para tanto. Y si me lo preguntan a mí, la verdad es que ya no es momento de cerrarnos en casa a llorar y a preocuparnos. No, eso ya acabó. Hay que hacernos la idea de que esto va a durar al menos un buen tiempo. Así que háganse a la idea. Acostúmbrense. De verdad que ya no es momento para preocuparnos. Es momento de ocuparnos. Y solo va a funcionar si todos y cada uno lo hacemos al parejo. Así que, se los dejo de tarea.